Matrimonio Infantil Cálculos Mentales Diseñador de Modas ¿Estás en Vientos? Noticias que vuelan El programa con información, historias y opiniones para ti El matrimonio infantil es una violación a los derechos humanos Y a pesar de que las leyes lo prohíben De acuerdo a la UNICEF, una de cada cinco mujeres en el mundo Se ha casado antes de cumplir los 18 años Rosalindes de Montenegro, un país del sureste europeo Ella descubrió las dolorosas consecuencias que tiene el matrimonio infantil A partir del casamiento de su mejor amiga Esta es una nota de nuestros socios de Guadada News for Kids en Europa Mi amiga tenía 16 años cuando le obligaron a casarse Ella no era capaz de muchas cosas Ni estaba preparada para el matrimonio Porque era menor de edad Le cortaron la niñez Ella creció mucho antes del tiempo que nosotras teníamos planeado para crecer Este era nuestro lugar favorito Acá pasábamos muchísimo tiempo Nosotras jugábamos, platicábamos y otras cosas Llegó un día en que tuvimos que separarnos Ese fue el día cuando vi una boda que no esperaba Porque nosotras teníamos planes distintos Queríamos ir a la escuela, terminar nuestra educación, ser alguien Mi amiga y su esposo se separaron después de un año Sin embargo, ese fue un problema para sus papás Y mi amiga fue obligada a regresar a su matrimonio Sin que les importara nada Hay padres que obligan a sus hijas a casarse Pero yo no creo que mis padres vayan a hacer algo así conmigo En casa hemos hablado acerca de mí Y ellos me dijeron que yo voy a terminar mis estudios Que todo debe ir bien Yo tomo las decisiones sobre mi vida Nosotras ya no salimos a caminar nunca Porque sus padres no le dan permiso Y no podemos pasar más tiempo juntas Los señores piensan que la pueden fluir Para que tome un camino equivocado Aunque mi camino sea uno bueno Pero ya no hablamos, ni nos juntamos, ni nada ¿Qué opinas sobre los matrimonios infantiles? Creo que son algo terrible Un desastre Pienso que es hacerle algo horrible A la vida del niño o niña Es arruinar el futuro de esa persona También destruye la posibilidad de que estudie Eso arruina la infancia de cualquiera Sin importar de qué población sea Si son romaníes o los nuestros Es incorrecto obligar a los niños A dar un paso tan grande Cuando son tan jóvenes Eso está destruyendo su futuro No puedo creer que los matrimonios infantiles Sigan existiendo en el siglo XXI No creo que ella se sienta bien en ese matrimonio De verdad que no lo creo Pienso que está triste Porque le interrumpieron la infancia Y se acabaron sus días de escuela Ella ahora es una persona adulta Aunque ella no lo ve así Las tradiciones unen el pasado con el presente Y son parte de nuestra cultura e identidad ¿Por qué te digo esto? Entérate Potam es uno de los ocho pueblos yaquis Que se encuentran en Sonora Ahí hay un centro cultural Que les enseña a los niños y a las niñas Los movimientos de las danzas del venado Y pascola Así como el significado Que representa para su cultura En la cultura yaqui El pascola es como el payaso de la fiesta Y representa la lucha entre el bien y el mal Estamos en el pueblo de Potam Es un pueblo yaqui Y nosotros tenemos nuestra propia bandera La bandera yaqui tiene los siguientes significados El azul es la fortaleza del pueblo Cubierto con el manto azul del cielo El blanco es la pureza Y la sangre de la raza yaqui El sol es Dios Padre Que ilumina y da vida a la raza La luna es la diosa madre Que nos protege de noche y de día Las estrellas son los espíritus Y la cruz de la cultura y nuestra religión católica Los yaquis somos trabajadores y nobles Nosotros tenemos tradiciones La danza del venado Del matachín Del coyote Y de los chapayecas Y siempre defendemos nuestra cultura y tradiciones Yo toco la cirugía El espalda de Brasil Todo raspa este Y hace ruido ¿Has realizado cálculos matemáticos Utilizando solo el cerebro? Los cálculos mentales mantienen nuestra inteligencia en forma Y son muy útiles para resolver situaciones diarias Como saber cuánto te darán de cambio Cuando compras algo En Toluca se encuentra Loja, México Un centro de enseñanza de cálculo mental Para niños y niñas Quienes han recibido muchas satisfacciones Por desarrollar sus habilidades matemáticas A un nivel excepcional El cálculo mental matemático es cuando te dictan oralmente números y tú los resuelves Imaginamos en nuestra mente subiendo y bajando las dichas como si tuviéramos materialmente el ábaco Antes tenía las calificaciones bajas y me sorprendo de mí mismo y me siento orgulloso porque he subido mis calificaciones Antes no me gustaban nada de nada Llegó este curso a mi escuela y vi una clase muestra y entonces yo me sorprendí Le dije a mi mamá que si me podía meter y me digo que sí Desde ese entonces he subido mis calificaciones y me ha gustado jugar con los números ¿Listos? Empezamos Operación dos dígitos 48, 77, 33, 64, 80, 64, 20, 33, 17, 10, ya 446 Bueno, este es el ábaco japonés Soroban Esta es la barra de resultados Y subiendo y bajando las fichas se suma Este es el 1 Este es el 2 3 4 Para hacer el 5 hay un truco Bajas las 4 fichas y subes la ficha superior y es el 5 Luego es el 6, 7, 8, 9 Bajas todas las fichas y el 10 Y con las fichas de arriba vas sucesivamente 5, 50, 500 y así Al principio se me hacía difícil porque yo lo hacía mentalmente todo y no tenía casi errores Pero intenté hacer con esto y se me hace un poco más fácil Me acostumbro mucho haciéndolo mentalmente Moviendo los dedos Subo y bajo los dedos como si estuviera subiendo y bajando las fichas Como si lo tuviera en material Bueno, yo he ido a China, Filipinas, Indonesia Y los he ganado en primer lugar todos He ido a diferentes lugares, televisoras Y bueno, recientemente he ido a Miami y a Italia Fui a un programa de televisión y ahí mostré mis habilidades que tengo de Aloha Cuando yo me equivoco digo, bueno pienso que no importa, yo sigo adelante Y lo sigo haciendo, no me preocupo que me equivoqué Solamente como me dice mi maestra Tania, no importa que te equivoques y tú sigues adelante Pues yo digo que les digan a los niños que cuando oigan matemáticas no se asusten Sino que se diviertan y sientan las matemáticas como un juego subiendo y bajando las fichas como yo lo hago Si quieren hacerlo y se proponen, pues claro que lo van a poder hacer Ok, multiplicación, listos, 902 por 6 5, 4, 1, 2 Vientos serenos recorren el mundo contando una historia breve Que nos muestra como los niños y las niñas actuales ya están generando cambios A y Kating son dos niñas de Inglaterra que en el verano del 2018 comenzaron una campaña en internet Exigiéndole a Burger King y a McDonald's que pensaran en el medio ambiente Y dejaran de regalar juguetes de plástico en los menús infantiles Porque, explicaron ellas, esos juguetes solo duran unos minutos en las manos de los niños Antes de que los tiren, dañen a los animales y contaminen el mar Al principio, muchos pensaron que las dos hermanas tenían la batalla perdida Pero su causa fue apoyada por más de un millón de personas Y lograron que pareciera posible Las dos empresas anunciaron que en el Reino Unido quitarán la oferta de muñequitos ¿Te gustaría participar en la sección Dinos? No dudes más, envía tus videos a info.vientos.tv Y conviértete en uno de nuestros colaboradores Así lo hizo Sofía de Chiapas Quien nos presenta el perfume de la faraona Hola, soy Jarzotón Una faraona muy antigua Fui la primera mujer en ser faraona Mi padre se aseguró de que ella tuviera la mejor educación posible Me enseñaron desde hacer magia También conducir carros de guerra, estrategia y cómo utilizar las armas En batalla para defender mi reino fui herida gravemente Los sacerdotes hicieron un perfume como este Que era para que contenía una esencia de loto azul Y un poco de la grasa de mi pantera que ya estaba muy enferma La receta del perfume fue guardada secretamente Para que no cayera las manos equivocadas Los diseñadores de moda conjuntan el arte La cultura y la creatividad para crear las prendas y accesorios con que todos nos vestimos Guillermo vive en Puebla y es diseñador de modas En su proceso de aprendizaje ha recibido mucho apoyo de su tía Quien le abrió las puertas para que él realizara su primera exposición Te invito a conocerlo Yo dibujo desde los cuatro años Cuando empecé esto Me empezó ahora con los zapatos, la ropa, vestidos Me llaman la atención los colores y la creatividad Todos los vestidos amarillos, rosas Así, falditas, tops o no sé Y así Estos los hice así Un poco de diseño y un poco de otras cosas Esto es como de escalita calavera Esta parte y esto También es la combinación de esta La parte y el moño Cuando yo dibujo también me siento tranquilo Pues no es porque no escucho ningún ruido Está tranquilo Me concentro en mis dibujos Si escucho un ruido, pues hago un rayón Me altero Entonces estoy tranquila Hago como la mandala pétalo Corazón, rayita, pétalo Así, quién sabe qué La libertad es cuando yo dibujo Ensucio toda la mesa Ensucio todas mis hojas Hago rocuarelas y las aviento a la hoja Si estoy triste, pues me desahogo dibujando Si estoy así bien triste Y lloro con lágrimas de agua Así bien feo Pues dibujo y ya me pongo mejor Pues ya estoy feliz Si hago algo así con bien libre y bonito Pues salgo a jugar y me divierto ¿Qué es lo que son? ¡Guau! Se te quedó padrísimo ¿Qué es? El dudo Ah, el dudo Con más cosas Esta es una pizza, ¿no? Sí ¿Y esto? Esas son como tubos Esas son como un taco Esas son como pintura Yo siempre dibujado Pero cuando mi tía me dijo que iba a hacer una exposición Dijo, tienes que hacer muchos dibujos tal Los hacía así de este tamañito Luego ella me enseñó a hacerlos como de este Me compró un blog Entonces ahí me compró muchas cosas Porque yo iba, vaya pintando y así Entonces yo abrí una mesita Y yo me iba a sentar ahí Y ya me la prepararon toda Y mi única labor era sentarme ahí Esperar a que me ponieran un comentario Y solo ver cómo pasaba la gente Vi sus expresiones Algunos emocionados Sorprendidos y felices Tuve una exposición y estuvo muy divertido Denunciar el matrimonio infantil Realizar cálculos mentales Y diseñar modas Son historias de niños y niñas Retando los límites impuestos por la sociedad Y con el valor para poder elegir su propio camino Te invito a ver más reportajes como estos En nuestra página de Facebook Para participar con nosotros Envía tus comentarios y sugerencias A info.tv Eso sí Recuerda que la próxima semana Nos vemos por aquí Con más de Vientos Noticias que vuelan